...electo por la voluntad libre y soberana del pueblo peruano, se ha propuesto iniciar una nueva etapa en la vía de la República. Cambios, es lo que ha anunciado el presidente Pedro Castillo en su participación en la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. El jefe de Estado indicó que es necesario reformas en nuestro país en el marco del Estado de Derecho, del sistema democrático y su institucionalidad que han calado en la sociedad peruana. Para reafirmar nuestros logros y corregir los defectos en su estructura política, social y económica que han hecho posible que persistan fenómenos tan perniciosos como la pobreza y tan extendidos como la exclusión y la falta de oportunidades. Además, expresó la necesidad de que los países se enfoquen en proteger los derechos humanos, la igualdad de género y los pueblos originarios. Hay muchos pueblos que se encuentran esperando que sus autoridades y sus gobiernos hagamos algo por ellos. Castillo no pasó por alto también el deseo de emprender y mantener relaciones diplomáticas con todas las naciones. Quiero concluir mi mensaje al anunciar que nuestro país sostiene y sostendrá relaciones diplomáticas con todos los países de América Latina y del mundo sin ninguna discriminación. Finalizó su discurso pidiendo a sus homólogos pasar de los pronunciamientos a la opción. Muchas gracias.